Hola, mi nombre es Carlos Pérez Lara, estudio arquitectura y voy en sexto semestre, llevo jugando voleibol de sala cinco semestres, he participado en dos intersubs, en el último en León nos fue bastante bien y obtuvimos el tercer lugar, el equipo está trabajando muy duro para obtener el primer lugar en Guadalajara, somos un equipo muy unido y por favor síguenos en redes sociales. Gracias por ver el video.